Amigos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy te traigo la lista de nominados a los premios Oscar del 2022, así que quédate que te doy todas las categorías más importantes de la premiación, ¡comencemos! Y bueno empecemos con la primera categoría, Mejor Actriz de Reparto, Jesse Buckley por The Lost Daughter, Ariana DeVos por West Side Story, Judy Dench por Belfast, Kirsten Dunst por El Poder del Perro, Aungyano Ellis King Richard, Mejor Actor de Reparto, Ciarán Hines por Belfast, Chloe Kotsur por Koda, Jesse Plemons El Poder del Perro, GK Simons, Bain de Ricardos, Codis Mick McPhee, El Poder del Perro, Mejor Actor, Javier Barden por Bain de Ricardos, Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, Andrew Garfield por Tick Tick Boom, Will Smith por King Richard, Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth, Mejor Actriz, Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman por The Lost Daughter, Penelope Cruz por Parallel Mothers, Nicole Kidman, Bain de Ricardos, Kristen Stewart por Spencer, Mejor Canción Original, Be Alive Beyoncé, Dos Oruguitas Sebastián Yatra, Down to Joy, Van Morrison, No Time to Die, Billie Eilish, Somehow You Do, Diane Warren, Mejor Diseño de Producción, Duna, Nightmare Alley, El Poder del Perro, The Tragedy of Macbeth, West Side Story, Mejor Película Internacional, Drive by Car, Flea, The Hand of God, Lunana, The Worst Person in the World, Mejor Maquillaje y Vestuario, Coming to America, Cruella, Duna, The Eyes of Tammy Faye, House of Gucci, Mejor Fotografía, Nightmare Alley, Duna, El Poder del Perro, The Tragedy of Macbeth, West Side Story, Mejor Diseño de Vestuario, Cruella, Cyrano, Duna, Nightmare Alley, y West Side Story, Mejor Montaje, Don't Look Up, Duna, El Poder del Perro, King Richard, Tick Tick Boom, Mejor Guión Original, Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza, The Worst Person in the World, Mejor Guión Adaptado, Coda, Drive My Car, Duna, The Lost Daughter, El Poder del Perro, Mejor Banda Sonora Original, Don't Look Up, Duna, Encanto, Parallel Mothers, El Poder del Perro, Mejor Sonido, Duna, Belfast, No Time To Die, El Poder del Perro, West Side Story, Mejor Película Animada, Encanto, Flea, Luca, The Mitchells vs. The Machines, Raya y el Último Dragón, Mejor Director, Kenneth Branagh por Belfast, Kiyazook Hamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Jane Campion por El Poder del Perro, y Steven Spielberg por West Side Story, Mejores Efectos Visuales, Duna, Free Guy, No Time To Die, Spider-Man No Way Home, y Shang-Chi, y las nominadas a Mejor Película son para, Belfast, Koda, Don't Look Up, Drive My Car, Duna, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, El Poder del Perro, y West Side Story, y bueno amigos esta fue la lista de nominados de la premiación más importante a lo mejor del cine, los cuales serán transmitidos para el próximo 27 de marzo del 2022, pero por lo pronto me gustaría que me dejaras en los comentarios cuáles son tus favoritos a ganar el Oscar. Amigos y eso fue todo por hoy, si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nos vemos hasta la próxima.